La ola de calor e incendios amenazan con empañar la celebración de la independencia en algunos estados de Estados Unidos. Fernando Marte con los detalles de las internacionales. Los estadounidenses se preparan para celebrar este 4 de julio el día de la independencia con barbacoas y banderas. Aunque la sequía y la oleada de incendios en la zona oeste privarán a algunos estados de los tradicionales fuegos artificiales. Con la luz y el estruendo de un espectáculo pirotécnico suelen concluir los estadounidenses tanto en las grandes ciudades como en el campo. Una jornada familiar o entre amigos para conmemorar el día de la independencia. Pero este año será diferente en algunos condados, pueblos y ciudades del centro oeste. Arizona, Nuevo México, Utah, Women, Montana y Colorado. Donde las autoridades locales han emitido normas temporales para restringir el uso de cohetes y explosivos. Pasamos a España. La mayor plantación de cultivo ilegal de cannabis en Europa con cerca de 10.000 plantas y 16 invernaderos fue localizada en una finca de la provincia española de Alicante. Agentes de la Guardia Civil de España detuvieron a las dos personas responsables de esta plantación como presuntos autores de un delito contra la salud pública y una de ellas ya ingresó en prisión por orden judicial, informó el Instituto Almado. La operación llevada a cabo por la Guardia Civil se inició después de conocerse que habían sido instalados 16 invernaderos en una finca de la localidad de Giver, cuya licencia, dirigida para el cultivo de hortaliza, fue denegada por el consistorio. Y finalmente, en Cuba, el gobierno confirmó el brote de cólera en la localidad oriental de Manzanillo, provincia Granma, donde se detectó la bacteria que causa esta enfermedad en 53 personas, de las que tres fallecieron, según un informe oficial. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, en las últimas semanas se han detectado en la isla un aumento de las enfermedades diarréicas agudas por la influencia de las altas temperaturas e intensas lluvias. Fernando Marte, CDN.